Somos distintos feriantes de lo que es San Miguel de Tucumán. Estamos en una pequeña protesta, especialmente con el intendente de Simoca, que no está permitiendo trabajar a los feriantes de afuera. Hemos presentado notas, nunca nos han dado una respuesta. El día sábado hicimos una protesta frente al predio ferial, pero nos han atendido y nos dijeron que nos iban a tener una respuesta y la verdad no estamos teniendo ninguna respuesta. Las personas dilatan, dilatan el tiempo y la gente ya no puede aguantarlo por una necesidad económica. Estamos más de nueve meses, nueve meses estamos esperando para poder trabajar. Hemos sido muy respetuosos con todas las normas por esta pandemia que hemos entendido, pero ya no podemos. Económicamente, nuestra familia, estamos mal todos, psicológicamente, económicamente. Entonces hemos pedido para poder reabrir. Ahora la injusticia que está haciendo el intendente Herrera, Marcelo Herrera, de no dejarnos trabajar, que es la única feria. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no nos deja entrar a Simoca? Y ellos nos dicen que no dejan trabajar porque el COE no nos permite. Y el COE sí está permitiendo trabajar. Él a nosotros nos argumenta de que cuida la salud y la economía regional de Simoca. Simoca, por esa razón, no permite entrar a los demás feriantes de la provincia, que reclaman por su puesto de trabajo, pero a la vez se presentan los canales de televisión invitando a todo el turista que pase por la feria de Simoca. Entonces, ¿a dónde está el cuidado de la gente que supuestamente dice? Que él habla de que solamente cuida la salud de la gente de Simoca. Cuando está convocando a toda la provincia que pase por la feria. Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos los que podemos llevar el contagio, el virus a la feria, a la ciudadanía de Simoca? Yo creo que no. Ahí hay una gran contradicción de parte del intendente.